Bienvenidos a Blackmas Día 2, vamos a abrir el app en calendar El número 2 está aquí No, aquí mismo Se me hace Pero aún jamás abriré, ah mira acá A ver Esto dice Born to Glow Liquid Illuminator Nice, vamos a probarlo Así es que se ve, lo voy a difuminar para que puedan ver, pero está lindo Me gusta, me gusta Parece que solamente necesitas un poquito No, todo lo que yo me puse Pero me gusta, está lindo Y me gusta la textura Entiendo que se va a ver bien I spend my time running around Keeping people please But this is my favorite holiday It's a chance to start over noon Cause I miss you so I'm letting go of everything but you These are the good times with you Baby this year It's just gonna be you and me Bueno chicas, finalmente Bienvenidas a Blackmas Día 2 Estoy aquí para la unción de mi pelo Porque esta mañana fue un desastre Yo me lavo el pelo anoche En el vlog que vieron cuando me iba a acostar Yo ya acababa de bañarme Y me había costado un rato eso Tenía el pelo Ay, no me ha llegado La pancha De este lado Ay Pues Tenía el pelo hecho un desastre Y se me olvidó Me quedé dormida Después que termine el vlog Que termine de grabar Y se me olvidó poner la alarma So Me levanté Cuando abrí los ojos Eran las 6 y 15 Y yo entré a las 7 de la mañana Y de donde yo vivo a mi trabajo Son como 25 minutos O sea, imagínense A mí no me gusta salir de aquí Sin dar los baños Y sin prepararme O sea, fui con el pelo Echó un desastre Me logré hacer un moño ahí Rapidito Pero no podía peinarme Mañana tengo una cita Con el quiropráctico So Obviamente yo no voy a grabar Dentro del quiropráctico Pero quizás Quedan Ver eso Y quiero ir a Vespa Porque Quiero comprar un trípode Para el teléfono Bueno, y veis Como les estaba contando Me levanté tarde So Ni me pude peinar Y ahora me estoy pasando la plancha Para mañana Tener el pelo Ready No le grabé nada Por la mañana Este Antes de irme al trabajo Porque Por eso mismo Porque estaba súper tarde Solamente me dio tiempo De preparar el café Y porque yo el café Lo dejo hecho el día antes Casi siempre Mi novio me lo prepara Pero ayer lo preparé yo Este Y nada Bañarme y vestirme Y irme rápido Este es el resultado final Nada No, no voy a dormir La veo mañana En Vlogmas Día 3 Bye Bienvenidas a Vlogmas Día 3 Estoy súper tarde Estoy de camino El quiropráctico Me levanté Y era súper tarde Me puse un magón Y salí Tengo hasta la camisa De la pijama Pero Nada Ya casi estoy llegando Así que Hablamos ahorita Ya salí del quiropráctico Acabo de llegar a Best Buy Así que vamos a ver Si conseguimos El trípode Para El celular No, no voy a dormir Ya compré rapidito en Best Buy Terminé decidiéndome por este tripod Que es completamente sencillo Pero no sé, pensé que el otro estaba más económico Te traía la luz, te traía un micrófono Traía un tripo de que era hasta 12 pulgadas Pero yo quería algo más sencillo Que lo pueda poner donde sea Y pensé que era mejor comprar el clip La luz esa que viene de selfie Que es como un clip Y lo puedes poner en el teléfono Eso lo necesito en Rush No lo encontré allí en Best Buy So creo que voy a entrar a Amazon A ver si lo pido por Amazon Pero yo tengo la mascarilla todavía No sé si a ustedes la mascarilla les da barrito A mí me tienen fatal Anyways, pues aparte de eso Me compré este termito de agua Que supuestamente mantiene el agua fría por 24 horas Y el agua caliente por 12 horas Ahora voy a ir a Old Navy A devolver esta pijama que me compré Que me quedó Me quedó apretada No sé, no me gustó No me gustó como quedó Yo siento que las pijamas son para Que de estar cómoda Me encantó esta pijama que me compré De Leopardo de 80 Me fascina De verdad que me encanta Y lo más que me gusta Es que la camisa me la puedo poner Para salir también Para hacer alguna diligencia o algo Te pones un pantalón O un mago y ya Anyways, les voy a enseñar La camisa de Old Navy Que voy a Digo, la pijama de Old Navy Que voy a devolver Pero déjenme abrir el trípode Para ponerlo en el teléfono Y enseñarles mejor Hay un montón de gente Entrando y saliendo de Best Buy Compré esta pijama Como que pasando por ahí Mirando Compré esta pijama de Leopardo Pero es un Leopardo Que es clarito Es como cremita Con blanco Es en forma de legging Y entonces Abajo es pegadita Porque es como un legging Pero no me gustó El pantalón me quedó bien Pero no siento que es muy cómodo Y es un poquito caluroso Para Puerto Rico Y entonces venía Digo, la camisa la vendían aparte La camisa la cogí Large Pensando, verdad Que yo soy como un small o medium Y pensando que Large Me iba a quedar un poquito más suelta Pero me quedó bien pegadita Es de manga larga Y arriba es así Pero, no sé, no me gustó Me quedó muy pegado Como para hacer pijamas Y a mí me gusta que las pijamas Me queden cómodas Suertecitas Que Pues que uno se sienta cómodo Nada, vamos a Plaza Para poder devolver esto Con Navy Ay, yo espero que yo haya traído Recibo Ah, está ahí Está ahí Está ahí Nada Vámonos Salí de plaza Pude hacer la devolución En el Navy Para empezar A comprar comida Para Emma y para mí Este, pedí un Pad Thai Ellos le dicen Pad Thai ¿Cómo se pronuncia eso? Si ustedes saben Déjenmelo en los comentarios Este, y nada Vi una vueltita por Zara Entré a Forever 21 Entré a unas cuantas tienditas Pero no, no vi nada Así que, que me llamara la atención Acabo de salir de Marchand Miren las bolsas ahí atrás Este, ahorita cuando llegué a casa Les hago un haul Compré dos o tres cositas Para la casa Así que, se la enseño ya mismo Vamos a abrir el app en Calenda Que hoy no lo hemos abierto Estamos en vía número 3 Es un lipstick Ah, yo tengo estos lipsticks Son muy buenos son De lo que son mate Y este color es Gains Lo voy a hacer en un swatch Para que vean Este me gusta No, estamos en cierto color Me gusta, me gusta Bueno chicas Ya me voy a dormir Ya es súper tarde Sé que les debo El haul De lo que compré en Marchand Eso se los enseño mañana Más o menos por encimita Porque muchas de las cosas Ya las guardé Y nada Estaba editando El video Estaba uniendo los clips Para comenzar a editarlo Y no dejarlo Para última hora Porque quería subir El vlog el domingo Pero Cuando los uní todos Era muy largo Me daban 40 minutos Y claro No estaban editados Que probablemente Bajaba como a 20 o 30 minutos Pero para mí Eso es un vlog súper largo Quiero hacer los videos Más o menos De 10 a 15 minutos Así que lo que hice Fue que puse Vlogmas día 1 Un video Lo subo mañana Día 4 Que probablemente Cuando estén viendo Este video Porque hoy es día 3 Ya habrán visto Vlogmas día 1 Así que nada Eso es lo que voy a hacer Voy a empezar Lo que grabe Lo uno Y cuando me den 10 minutos Lo próximo lo dejo Para otro video Porque no voy Quería subir uno semanal Pero si van a hacer Muy largos Pues prefiero Subir unos cuantos En la semana Anyways Ya no puedo hablar Así que nada Me voy a dormir Las veo mañana Vlogmas día 4 ¡Gracias!